Bueno, hemos entrado directamente aquí como estamos en vivo. Así es, amigos televidentes, es momento de conocer más sobre la salud, sobre nuestro cuidado, pero lo más importante, la alimentación. En este momento me encuentro con la licenciada Karina Sánchez, quien es especialista en nutrición, en fitness, pero todavía algo mucho mejor, en trabajar, dietas, para que tú puedas tener un mejor cuidado en todo tu sistema. Bienvenida, licenciada Karina, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un honor para mí estar acá. Para nosotros es más que un gusto poder hablar de este tema tan importante con usted, pero sobre todo a todos los amigos televidentes que están ahora concentrados escuchando cada una de nuestras palabras. Bueno, realmente yo fui gordita toda mi vida, entonces vi la oportunidad de estudiar algo donde yo podría ayudar a otras personas a mejorar su salud, también su autoestima, porque obviamente cuando no estamos en el peso adecuado, las mujeres, también los hombres, no nos sentimos cómodos y eso afecta a quienes somos. Entonces me motivé primero porque tenía la necesidad, vi cómo me sentí con el cambio y dije, bueno, esto es algo que yo puedo hacer, porque es algo bonito. Excelente. Usted tiene una página que es donde sube muchos tips y también algunos mensajes motivacionales que se llama Nutcard RD, ¿verdad? República Dominicana. Sí. Coméntenos sobre qué tipo de contenido usted está trabajando actualmente. El 80% de mi contenido es básicamente nutrición porque es mi reflexión, es lo que yo hago, pero también trabajo como que enseñándole a la mujer cómo cuidarse, hablo de que no todo el tiempo estamos bien y está bien o no estar bien, porque a veces en las redes sociales queremos ver como un espejo, que la gente todo es perfecto y yo trato de darle como un poquito de realidad del día a día, hablo de actividad física, hablo de cuidado personal, yo hablo de todo en la página. Yo trato de que sea una página variada para que las personas se puedan identificar. Es lo mismo decir, estoy comiendo sano y estoy a dieta. Lo que pasa es que la dieta es todo lo que tú comas, ya sea sano o no, y cuando tú estás comiendo sano, pues obviamente ya es un régimen o es un estilo de vida diferente, pero la dieta es todo lo que tú comas, no importa si es chatarra o si es comida saludable. Hablemos entonces equitativamente sobre el método correcto de comer sano y las consecuencias que este nos lleva cuando comemos frecuentemente comida chatarra y damos mal uso. Díganos, ¿cuáles son ese tipo de comida que el ser humano puede tolerar y cuáles no? Yo promuevo un estilo de vida equilibrado, donde tú puedes consumir básicamente todo, sin restringirte, pero sin exagerar. Entonces, evitar las frituras, las harinas blancas, los azúcares, porque a largo plazo puede tener consecuencias de diabetes, de hipertensión, pero en el estilo de vida que yo promuevo es que tú no tienes que dejar de comer nada, al contrario, incluir todo, pero de una forma variada y equilibrada. Excelente, aquí vemos en pantalla un sinnúmero de alimentos, vegetales, ¿verdad? También habían frutas. Esta es su página, claro, para que la siga. Y esto, ¿usted da entrenamientos? Cuéntenos. No, yo sí tengo una certificación en ejercicio, pero no hay entrenamientos ya. Estoy 100% enfocada en lo que yo hago, que es nutrición. ¿Y estos resultados que vemos en pantalla, de qué son? Esos son mis planes de nutrición. Yo ayudo a los pacientes según sus condiciones metabólicas. Primero le hago unos análisis de base y lo ayudo a bajar de peso, a bajar, a aumentar las embarazadas. Aquí, don Pancho, eche para acá, póngase en el centro. El tipo de abdomen o estómago, ¿verdad? No, abdomen diría, porque se toca, se ve. Se puede poner un poco para la pantalla. ¿Qué tipo de proceso usted cree que le podría indicar al señor don Pancho para equilibrar todo? No es tan sencilla como la gente lo ve. Lo primero es que hay que hacerle una evaluación física, ver su estatura, ver su peso, luego unas analíticas y en base a eso trabajarle un plan personalizado y equilibrado para él. Excelente. Vamos a hacer entonces un compromiso. Voy a someterme a esa consulta. A ese proceso. Francesca tiene una pregunta. También diga, Francesca. Sí, una persona que no come carne, ¿cómo puede llegar a lo que es su requerimiento de proteínas? ¿Cuál es la solución de esta? Hay muchas proteínas que no son animales, están las vegetales. De hecho, yo veo muchos pacientes vegetarianos o veganos y se le hace un cálculo. Tratamos de incluir más lentejas, más habichuelas. Buscamos proteínas alternativas. Hay otros pacientes que necesitamos suplementación. Por ejemplo, esos pacientes, esas personas que son veganas estrictas, se le puede poner una proteína que sea vegetariana, que sea vegana, y con eso llegamos a los requerimientos proteicos. Lo que sí hay que ver es que no tenga deficiencia a nivel de B2 y de hierro y se puede trabajar sin ninguna complicación. Bien, gracias, doctora. No sé si fui muy técnica. No, 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 se explicó, o sea, se entendió muy bien. Ahora tengo una interrogante. Tenemos dos tipos de personas. Las que sufren de obesidad, que es una, y las que no engordan, que son totalmente delgadas. Sí engordan, sí engordan. Ah, sí engordan. Sí engordan. La doctora no ha llegado a las manos correctas. ¡Ah! Yo quiero que pongan todos los datos de la doctora en la pantalla para que usted que quiera aumentar paz de libras. Yo tengo una prima, doctora, que era gorda y de buenas a primeras. La prima se puso flaquita, flaquita, flaquita. Y bueno, yo nunca he sabido, no se ve mal flaca, pero gordita me la veía tan chula. El dominicano tiene esa teoría, que el gordito es el que está, tú sabes. No, pero no tiene sentido, porque no era gordito, el que estaba, el obeso. Porque, por ejemplo, yo tengo 185 libras. Como no me he desayunado, pesado, el desayuno es con lechosa, quizá hubiese sido un poco más. 185 libras para mi tamaño, quizá no es mucho. Lo que hay es que saber la distribuir. Exacto, que sea menos grasa, más masa muscular. ¿Cuál sería el peso ideal para el hombre? Ay, no, pero es que eso no es tan sencillo así. No es tan sencillo, puede empezar hasta 200 y no lo aparenta. Hay que verlo, porque hay que ver la composición corporal. Cuando yo pongo el paciente en mi equipo, entonces yo veo cuánto de grasa tiene, cuánto de músculo, y le puedo decir, bueno, este es el intervalo que hay que bajar. Pero no, la gente cree eso, me escriben por Instagram. Tengo tal edad, ¿qué debo comer? No es tan sencillo, todo lleva un proceso de evaluación. Doctora, una pregunta del Frichard. Hoy está el Frichard. Frichardo, ¿qué se dice? No. Frichardo, cuando uno está chiflado. ¿Chiflado o confundido? No, chiflado, así es que lo acabo, chiflado. Diga usted. El primer problema mío es que siempre despierto en ayunas. Ah. Y el segundo es que de que como, me va el apetito. ¿Qué usted me recomienda? No de que como. El problema está muy fácil y está resuelto. Está resuelto. Yo también quiero hacerle una preguntita. Lo que le existe es un psiquiatra. Dígale. Yo también quiero saber qué tiempo se toma para poder tener un abdomen plano. O sea, qué tiempo, qué tipo de ejercicio. Bueno, more. Y qué debemos tomar también para que el organismo proceda rápido. This is problem si duramos mucho, ¿no? Pero eso se puede porque hay personas. Bueno, diga usted, licenciada. Esa es la pregunta que todo el mundo quiere. La gente cree que la nutrición es McDonald's, que tú vas a pasar por el pase rápido y todo lo vas a obtener. Pero realmente, cuando es una nutrición basada en alimentos y actividad física, toma tiempo. Ustedes, mis pacientes, hay algunos que bajan de peso un poquito más rápido. Exactamente. Eso yo bajo rápido. Pero todo depende de la disciplina y también depende de cómo tú estés de forma interna. No es como que yo te dé una dieta a ti para que tú bajes y a ti para que tú no bajes. O sea, todo depende realmente de cómo tu cuerpo esté de forma interna. Y el abdomen plano, la que somos mamá. ¿Sabes? No, porque se ve bien. Es porque he trabajado mucho mi cuerpo, tú sabes. Yo estoy viendo sentada. Tienes que parar. Párese, párese también. No, porque ya no con ropa ancha, pero... Pero se ve, o sea, tiene un... Se mantiene, mire. Sentado una cosa y además le voy a decir algo. De pie es otra, muy hermosa. Ahora me lo clóso a la doctora para decirle algo también. Porque una cosa también es verse bien por delante, pero por detrás uno no sabe. Ay, Dios mío. Bueno, mientras la doctora da su vueltecita, de su vueltecita para verla, de pies a cabeza, al paso. Un cuerpo totalmente fixo. Quiero que... Trabajado. A todos los hombres que sepan silbar. O pitear. Bueno, ahora que aprovechamos que la doctora ya se ha puesto de pie, antes de culminar esta entrevista, quiero que ustedes observen nueva vez el pelo o el cabello de la licenciada Karina. Ay, que no me lo da a ver. Porque, miren qué pasa. Cuando cuidamos nuestra forma de alimentación, lo que es nuestra piel, nuestro cuerpo y nuestro cuero cabelludo cambian. Se ve hidratado todo. Por ejemplo, ahora quiero que usted nos diga qué resultado o qué podríamos comer para poder tener acelerado un poquito más nuestro metabolismo. Por ejemplo, una fruta que te ayude a poder digerir y a ir bien al baño. Algo que te haga eliminar para que tu rostro no tenga tanto acné y así sucesivamente. Diga usted. Para el acné, para la piel, lo primero es tratar de limitar los lácteos altos en grasa. Por ejemplo, los quesos maduros. Tratar de consumir alimentos altos en vitamina A, como la zanahoria, los jugos de zanahoria pueden ayudar. Para acelerar un poquito el metabolismo o desinflamarte, creo que las mujeres buscan la cúrcuma y jengibre. Se puede mezclar con una fruta como la piña. De hecho, yo tomo shots de cúrcuma y jengibre. ¿Y zanahoria no le echa? A veces no le echo mucha zanahoria porque realmente como que yo no soy como tan amante de la zanahoria. Pero sí le echo la piña, le echo limón y a veces naranja. Y eso me ayuda mucho cuando, por ejemplo, si tienes el periodo y te sientes inflamada o esos días que tú comes de más y quieres como sentirte un poquito más ligera. Eso ayuda mucho. No hay un alimento como que tú digas, es el mágico para tu bajada de peso. Pero dicen que la lechosa hace el hipo. La lechosa te ayuda ir al baño porque es alta en fibra. Tú la puedes mezclar, por ejemplo, con la chía que al inflamar se te ayuda ir al baño. Yo la mezclo con la ciruela y hago como si fuera un shot de ciruela, lechosa y chía. Es bueno decir que yo solamente trabajo con alimentos. Entonces, por eso, mis recomendaciones siempre son basadas en alimentos. Bueno. Bueno.